Gae Aulenti fue una arquitecta italiana. Es una de las pocas mujeres que han dejado una profunda huella en la arquitectura internacional, así como en la escenografía teatral y en el diseño industrial. Diseñó varias series de muebles, sillas, lámparas y mesas. Es conocida por varios proyectos de museos de gran escala en la década de los 80, como en la remodelación de la estación de trenes d'Orsay en París. Ella entendía que para diseñar eficazmente los ambientes domésticos se hacía necesario entablar un diálogo con los elementos y cualidades del entorno urbano.